Hello, hello y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy tenemos un video muy emocionante, un video que a mí me encanta ver aquí en YouTube y es Sephora Hall. Tenemos un enorme Sephora Hall, literal. Toda esta bolsa está llena de cosas. Hace unos días fui a un opening de una nueva Sephora y me dieron un buenísimo goodie-be con mil cosas y he comprado muchas cosas como siempre. Algunas ya las he probado y algunas literal todavía están nuevas, así que les voy a ir dando el feedback de todas las cosas. Así que agarren algún drink y vamos a empezar. Primero que nada, en opening de Sephora me regalaron esa hermosa beach bag. Está enorme, me va a servir demasiado ahora cuando voy a Croacia. Y me regalaron muchísimos goodies. La verdad que muchas gracias a Sephora. Muchas cosas de make-up, mucho skin care y hair care que me encanta porque yo normalmente siempre compro mayoría solo make-up en Sephora. Así que me encanta probar nuevas cosas. Ya me enamoré en unas. Entonces vamos primero por el cabello, el hair care. Y primera cosa que me compré es ese Living Proof Dry Shampoo. Este Dry Shampoo lo he visto demasiado. Muchas reviews muy buenas. Y lo especial de él es que realmente lava tu cabello. Normalmente los Dry Shampoo nada más tiran un poquito de polvito que recoge tu grasa y parece que está lavado tu cabello. Ese realmente lo lava, ya lo he probado. Me encanta. Realmente si uso eso, puedo pasar con lavarme cabello solo una vez a la semana que la verdad es bastante. Trato de no abusar de eso, ¿verdad? Normalmente me lavo cabello. En unos tres días uso este Dry Shampoo. En otros dos días me lo lavo de nuevo. Pero es súper, súper recomendado. Me encantó. Lo que me regaló Sephora era este Moroccan Oil Aceitito para Cabello. Huele delicioso. También lo he probado ya. Hace tu cabello súper, súper suavecito. Lo único que no me encantó es que no tiene tapa. Así tiene como un hueco y siento que sale mucho, mucho aceite. Pero sí, huele delicioso y lo deja súper, súper suave. Así que nada más tengan cuidado. Y junto con ese aceitito también me regalaron este perfume para cabello. Realmente no lo he usado. Vamos a probarla. Es Fragrance Mist. Dice para cabello y cuerpo. Así es como se ve. Una botellita de cristal súper bonita. Y sí se ve grande. ¿Cuántos mil? Son 100 mililitros. Y huele a playa. Un poquito coco con agua salada. Literal huele a playa. Muy similar a ese aceite. A ver, déjame ver si es el mismo. Sí, se me hace que es el mismo olor. Igual era muy popular el olor. Entonces hicieron el hair perfume. Dice que tiene infusión de aceite de argan y vitamina E para que hidrata tu cabello o tu cuerpo con lo que le pones. Y se siente como agüita. Súper refrescante. I love it. Un poquito más para cabello es esta mascarilla de Kerastase. Esa marca es la mejor marca que pueden comprar para su cabello. Yo adoro sus mascarillas. Te duran bastante porque sí son algo grandes los empaques. Y te deja el cabello súper súper suave. Eso todavía no lo he probado. Esa es Genesis Mask Reconstruitant. Se supone que reconstruye tu cabello. Que se me hace perfecto para mi cabello largo y pintado. Tengo algunos highlights ahora. Así que estoy muy emocionada de probarlo. Les voy a avisar en otros tutoriales algunos productos que todavía no he probado. Así que les aviso que tal. O también en Instagram. También ese look les grabé para un reel en Instagram. Por si no me sigues, arroba leona j e z. Ve allá y seguirme para ver el look. Seguramente me va a encantar esa mascarilla. Porque nunca he probado alguna cosa de esta marca que no me ha gustado. Luego vamos con el skin care. Que realmente no tengo mucho. Tengo tres cositas. Me regalaron este serum de la marca Sephora. Es su Glow Serum que ya lo he probado y me encantó. Realmente te hace tu piel súper súper radiante. Y según yo es vitamina C. Sí, vitamina C y E. La verdad me encantó bastante. Y justo se me está acabando mi serum de vitamina C. Así que estoy demasiado emocionada por volver a usarlo. Pero sí, marca de Sephora de skin care. Tiene muy muy buenas cosas. He probado varios serums, varias toallitas de esos desmaquillantes. Y lo mejor o lo que más me gusta son sus pads para exfoliación. Buenísimos. Luego tenemos ese mini set de la marca Ahal. Que es una marca de Clean Beauty. Nunca la he probado. Está demasiado bonita la bolsita como para travel size. Esto seguro me voy a llevar a mi viaje a Europa. Que la verdad es muy pronto. Me regalaron un facial serum. Que es como un aceitito. Padrísimo porque es roll on. Esto lo voy a llevar en avión conmigo. Luego tenemos un jabón facial. Dice que es para todos tipos de piel. Con leche de cabra. Facial de carbón activado. Hecho por anal. Utilizado los ingredientes de la tierra. Leche de cabra. Y Llang Llang. No tengo idea que es Llang Llang. Pero dice que es 100% hipoalergénico. Estoy muy emocionada. La verdad casi nunca he probado Clean Beauty. Y last but not least del empaque. Viene esta Clay Mask. Súper bonito. Empaque mini. Se ve chiquita. Pero siento que te dura bastante. Es más en scrub. Mascarilla. Y exfoliante en uno. Entonces te lo pones. Y cuando te lo lavas con agua. Te haces mini exfoliación. Eso voy a guardar para mi maletita. Cuando me voy a Europa. Y les aviso que tal. Último de Skin Care. Es esa Gel Moisturizer. De Origins. Se llama Ginzing Oil Free Energy Boosting Gel Moisturizer. Ese va a ser perfecto para la gente con piel grasa. Porque es a base de gel. Lo que significa que penetra un poquito mejor. Y más rápido en tu piel. Sin que deja como una sensación grasosa. Este también ya lo he probado. Y adorado. Este es mi favorita crema. Como para la mañana. Antes de make up. Y este también me regaló Sephora. Así que muchas gracias. Ok. Ahora vamos con todas las cosas de make up. También incluí algunas cosas que compré en Sephora. Estados Unidos. Porque sé que muchos que me ven. También ya viven ahí. O viven muy cerca. Ni lo pueden conseguir. Así que ni sé por dónde empezar. Ok. Voy a empezar con esta base de Estee Lauder. Es Double Wear Sheer Longwear Makeup. Así es como se ve. Es un tubito. Es prácticamente un skin tint pelo. Lo adoré. Es súper súper bonito. La cobertura es como ligera a media. No cubre casi nada. Pero deja tu piel como que súper uniforme. No se ve nada make up. Y no sé por qué dice que es acabado mate. A mí me deja cero acabado mate. No sé si por qué yo uso cremas antes o qué. Pero se supone que es acabado mate. Y es PF20. Mi base favorita para diario. Como dije. No cubre nada. Pero me uniforma la piel. Se ve súper súper bonita. Súper ligera. Dura todo el día. Y pues si quiero con concealer cubro algo más. Pero sí. Y lo que tiene SPF20. Es súper súper buena base para diario. Compré en color Tony. Aquí les voy a poner cómo se escribe. Luego volví a comprar mi Anastasia Berry Heels Brow Wizz. Tengo varios. En mi kit de makeup para clientas. Para mí los adoro. Es un gel para ceja. Como dije. Este es mi creo que cuarto botecito. Necesitan eso en su vida. Por si les gusta peinar la ceja. Y ese efecto laminado. Brow Wizz de Anastasia. Hablando de Anastasia. También volví a comprar esta contour palette. Que ya tiene años en mercado. Yo tenía una para mis clientas. La usaba bastante. Ya ni siquiera sé dónde está. Pero volví a comprarla. Porque estaba muy muy buena promo. Y la adoro. Con esa paleta. Hago toda mi cara. Y la verdad. Me gusta bastante usarla también para mis ojos. Es un clásico. Que siento que todos tienen que tener en su makeup kit. Luego tenemos el nuevo concealer. De Kat Von D. Ese es Good Apple Concealer. No sé si se acuerdan. De su Good Apple Foundation. Que se volvió súper viral en TikTok. Que es súper súper de cobertura altísima. Todavía no he probado base. Sí me interesa. A ver si la compro. Pero llegó el concealer. Que se supone que es también full coverage. Y lightweight. Lo compré en color light 111. Y siento que me queda un poquito claro. Pero me encantó el empaque. Y me encontró el aplicador. Y la verdad sí es muy full coverage. Pero muy delgadito. Entonces no se siente pesado. Y cubre súper bien. Me gustaría comprar uno un poquito más oscuro. Porque ese color sí me queda bastante claro. Y eso que es como quinto o sexto en el orden. Así que tienen bastantes tonos claritos de ese concealer. Hablando de complexión. Hace fuera me regaló el cream bronzer de Rare Beauty. Que morría por probar. Ese es en color full of life. Que sí es un poquito oscuro. Pero sí lo he probado. Y sí me funciona todavía. El subtono es un poquito rojizo. Entonces se ve como sunburned y contour mismo. La verdad que me gustó bastante el tono. Se ve algo oscuro. Pero la verdad ya lo he probado. Y cuando lo difumina se ve precioso. Como un bronzer. La verdad que me encantó. Y como pudiste ver. Súper súper creamy. Y fácil de difuminar. Luego me compré por fin este polvo de Laura Mercier. Que es polvo translúcido. Pero en glow. Hay tres. Para pieles claritas. Una para pieles medianas. Y una para pieles más oscuras. Y me di cuenta que compré para las pieles más oscuras. Lo compré en el color Cosmic Rose. Que es un rose gold. Es un polvo translúcido. Pero no se usa como un polvo translúcido. No es para sellarte abajo de ojos. Más bien es como sellarte alrededor de tu cara. Para dejar un glow. Ese es el tono. Miren que hermoso. Rose gold. Este es ideal para pieles más bronceadas. Pero en mí lo puedo usar como topper. O miren como que highlighter. Sí, deja como un tinta rosita. Por eso me gusta como un blush topper. Usarlo como un blush topper o para las sombras. Pero se me hace que sí voy a comprar también el más clarito. No más clarito. El segundo más clarito que es más dorado. El primero es más blancoso. Que está padre para como lágrima. Pero tengo muchas sombras para hacer ese efecto. Y el segundo es como dorado. Y se me hace que está perfecto para ojos y para highlighter. Pero sí, está hermoso porque te sella cara al mismo tiempo. Deja glow. Que normalmente cuando te sellas te ves mate. Con eso no. Le puedes sellar. Está ideal para brides. Para toda la gente que le gusta ver glowy. Con muy poquito lo tienes. Nada más en el cachete. Y listo. La verdad que es un producto muy innovativo. Y me encanta. Pero sí. Entienda. Entienda ese swatch. Y se me hizo hermoso el rose gold. Pero me hace que mejor me quedaría el segundo tono. Luego tenemos algunas paletas. Vamos primero por la paleta que me regalaron mi familia de Too Faced. Mira que cute. Se llama Too Faced Alight My Fire. Así es como se ve. Naranjitas, amarillos. Todavía no le he usado. Pero debería de hacer un look súper súper vivo con esos tonos. Amo esas mini paletas de Too Faced. Son muy travel friendly. Te quedan en todo lado. Tienen su espejito. Y la verdad súper súper buena calidad. Y todas huelen. Delicioso. Luego en mi Goody Bag me regalaron esta hermosa paleta de Huda Beauty Wild. Esta es cameleón. Hay tres de Jaguar, cameleón y uno más que no sé. Pero Jaguar. Y estas son mis favoritas. Miren qué bonitos tonos. Ya les hice un tutorial en ese look. Les voy a poner aquí foto. Pero también vayan a Instagram para ver el tutorial. Pero súper súper también mucho color. Como que en verano ya se viene muchísimo color. Y esta paleta ya me compré porque no pude resistir. La veía demasiado tiempo y nunca me lo compré. Así que ya por fin me la compré. Y se trata de Teddy Bear Too Faced Palette. Está hermosa, súper delgadita y chiquita. Miren, esa es mi mano. La verdad en las fotos parecen mucho más grandes. Y estos son los tonos. No me digan que esos no son mis tonos. O sea, son todos los tonos que adoro. Rositas, braznitos y naranjitas con Golden. Esta paleta me voy a llevar ahora a mi viaje. Porque es todo lo que necesito. Está preciosa. Ah, y me regalaron doble de esa paleta. Así que se me hace que voy a hacer un mini giveaway con algunos goodies. Stay tuned. Luego tenemos un rimel de Sephora. Este es Volume Effect. Well Amazing and Lash Multifying. Uh, se supone que te hacen muchas pestañas. Así es como se ve la brocha. Adoro esas brochas delgadas porque siento que puedo como que levantarlas bastante. Todavía no lo he probado. Les aviso que tal. Big by Definition. Así es como se llama. Súper bonito empaque. Uh, algunas cosas que compré en Estados Unidos Sephora. Es primero Huda Beauty Kiss Highlighter. Se llama T.I.A. No entendí si se llama Kiss o T.I.A. Se me hace que es Kiss la fórmula. Se llama T.I.A. Es un highlighter más hermoso que han visto en sus vidas. Miren por favor esto. Es en forma de una rosa. Y es un como topper highlighter. Hermoso, hermoso, hermoso. Deja como un sheen lila. Me encantó. La verdad que casi no lo quiero tocar. Pero sí lo he usado y se ve precioso en la cara. Es uno de mis puffs. De mis nuevos highlighters. Que tengo bastante también nuevas cosas de Pat McGrath. Pero como no es parte de Sephora. Luego se los enseño. Tenemos un choro de nuevos lipies. Así que vamos a pasar rápido por esto. Primero tenemos el Lip Injection de Two Faced en color Strawberry Kiss. Estoy fan de estos. Tengo fácil siete de Lip Injection. Y ese era su fórmula. No fórmula, sino color rojizo. Que te deja súper bonito tint en los labios. Y ese es Extreme. Entonces ese es uno de los más potentes. Que sí duele bastante. Pero te deja el labio de que... Hablando de Lip Thumpers. Me compré este de Fenty. Que se llama Lemon Lava. Este se volvió uno de mis glosses favoritos. O sea, lo compré hace poco. Y sí lo bajé bastante. Es como transparentito. Con un poquito de glitter dorado. Se ve precioso en labios. Y este no duele mucho. Sí se siente un poquito la sensación. Pero no duele como los de Too Faced. Pero también hacen el plump súper súper bonito. Si te duele mucho el Too Faced. Prueba los Heats de Fenty. Pero sí, tienes que ver qué dice Heat en el Lip Gloss. Y mi último plumping Lip Gloss. Es este de Buxom. Este también es de Sephora, Estados Unidos. Ojalá Buxom viene en México. Porque me encantan todos sus productos para labios. También es un plumping lip cream. Este es en color Dolly. Huelen delicioso. Huelen a pastelito de vainilla. Deli, deli, deli. Ese color está precioso. Tenemos algunos lippies de Huda Beauty. Estoy muy emocionada porque jamás he probado lipsticks o delineadores de Huda Beauty. Primero este delineador que se llama Pinky Brown. Es mi delineador favorito. Lo tengo hoy. Está súper súper natural el color. Como un nude. Pero no tan claro. O sea, sí define el labio. Pero es un color perfecto. Me encanta que lo puedes hacer twist. Y así es como se saca la punta. No tienes que usar los sacapuntas. Que me encanta. Porque luego como que se rompen por dentro. Y pierdo mucho producto. Con eso no pierdes nada de producto. Y es súper súper creamy. Y dura bastante tiempo. Así que definitivamente voy a comprar más delineadores de Huda. Me encantó. Y este tono, como dije, Pinky Brown. Uh, dice Lip Contour. Ah, me imagino que tiene una colección de lip contouring delineadores. Luego tenemos Bossy Lipstick. Que se fueron a regalar dos en mismo tono. Y me encantó. Ya lo he usado. Déjame encontrar el cual abrí. Se me hace que este. Este es de su colección de Bossy Browns. Me imagino que eran varios como nude lipsticks. Así es como se ve. Es bullet lipsticks. Y este es cremoso. Deja súper súper bonito efecto en labio. Como que muy saludable. Con mucho sheen. Y duran bastante también. Huele. También delicioso. Y colores Hustler. Padrísimos esos lipsticks. No puedo creer que nunca he probado lipsticks de Huda. También el Liquid Lip. Este todavía no lo he probado. Este es en tono Sweet Stalker. Labial súper clásico. Siento que esos tienen bastante en mercado. Así es como se ve. Uff. También huele delicioso. Les aviso que tal cuando lo pruebo. Pero el tono se ve precioso también. Se ve como un pinky nude. Uff. Yes. Me va a encantar. Seguro. Ay. Amo labiales que huelen delicioso. Sé que muchos se quejan ahora de las fragancias en makeup. Y yo pido a Diosito que nunca se vaya. Porque me encantan las fragancias. Me regalaron un lipstick de Sephora que se llama Satin Rouge en tono 11. Uf. 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 Es un rojo. Ay. Se me antojó demasiado ponerme el labial rojo. Llevo tiempo sin hacerlo. Súper bonito. Vamos a probar. A ver qué tan pigmentado es. Uf. Está también super creepy. Así es como se ve. Es como un rojo clásico. Súper bonito. El Sephora Collection tiene uno de mis favoritos labiales rojos. Siempre latinan el color. Súper bonito. El número uno de Liquid Lipstick es uno de mis favoritos. Que dura todo el día. Pero casi siempre está sold out. Pero ese tono también se ve súper summery red. Vamos a probar a ver qué tal. Y me quedaron solo pocas cositas más. Dos que yo compré que es de Sephora, Estados Unidos. Pero yo los compré en la página Damar. Son los Cream Blushes de One Size Beauty. Esta marca es de Patrick Star de un YouTuber que lleva años haciendo YouTube. Ahora tiene su marca. He probado varias cosas de él y la verdad me gusta bastante. Miren por favor estos. Son blush palettes. Una es en color Freaky Peach. Que viene siendo un cream blush. Un blush completamente amante. Y un blush con brillito. O más bien como un topper. Súper súper hermoso con su espejo enorme. Están increíbles esos blushes. Me encantaron. Quiero todos los colores. Y el otro que es Fat Ass. Que este es más rosita. En la cámara como que también se ve más peachy. Y en cada foto salen diferentes. Pero en vida real son rosita. Rosita Cream Blush. Y Baby Pink Matte Blush. Y luego el topper slash highlight. Súper súper bonito. Los adoro. Bien. De la misma marca compré el setting powder. Porque vi que se está volviendo muy viral. Y si me ha gustado no se me hace nada groundbreaking. Es muy bueno pero todavía no entiendo el hype. Para mí todavía el Huda Beauty Easy Bake. Es el mejor polvo que he probado. Luego en la misma página de Instagram. También desde fuera de United States. Compré ese Milk Hydra Grip Primer. Que también vi demasiada gente que habla de él. Y de él que es el mejor primer del mundo. Se siente súper hidratante. Y cuando se empieza a secar está muy sticky. Lo que hace que tu base se adhiera súper bien. Hace que te dura el makeup todo el día. Pero no te esconde los poros o nada de eso. Pero sí está un buenísimo primer. Por si necesitas que tu makeup te dura todo el día. Y last but not least. Este lo pueden conseguir en Sephora México. Pero yo me lo gané en un giveaway aquí. En una página que se llama Soy Bloom. También lo venden ahí por si lo quieren conseguir en México. Y es de marca Cosas. Airbrow. Es un gelcito para ceja que me encantó. Este es en color Soft Brown. Así es como se ve el empaque. Pero fija súper bonito tu ceja. Y deja como una tinta. Prácticamente para diario es todo lo que uso. Me lo pongo como que más en colita para pintar esa parte. Está súper bonito. Y dice que también tiene bastante hair care ingredientes al dentro. Entonces te ayuda que tus pelitos de ceja están hidratados. Y que no se te caen. Le veo muchos geles que no cuidan los ingredientes. Y la verdad que no sé si te ha pasado. Pero te vas desmaquillando. Y como tan dura que se pone la ceja. Se van cayendo pelitos. Este no hace eso para nada. Me encantó. Y listo. Con eso terminamos todo el Sephora haul. De todas las cosas que compré. Que me regalaron. Que coleccioné durante este mes. Ojalá que te gustó este tipo de video. Si sí. Llame a thumbs up. Suscríbete a mi canal. Y también dime con qué productos quieres que haga el próximo tutorial. Si hay algo especial que quieres ver cómo performa. Yo encantada de usar cualquier de esos productos. Y darles further update. Así que muchísimas gracias por estar conmigo aquí hoy. Ojalá te divertiste. Y nos vemos en mi próximo video.